Puebla contra Santos, en vivo, horario donde ver hoy por TV el partido de la semifinal de vuelta de la Liguilla 2021. Un partido prácticamente perfecto, es el que tiene que hacer Puebla este domingo si quiere darle la vuelta a Santos e instalarse en la final de este Guardianes 2021. Con una desvendaja de 3 a 0, el equipo de la franja aún sueña con meterse el partido por el título, por lo que necesita ganar por el mismo marcador para aspirar a dar el siguiente paso. De lo contrario, los laguneros estarán en la lucha por el campeonato la próxima semana. El conjunto de Nicolás está en la lona, herido de muerte, por lo que el primer lugar debería evitar que Santos meta un gol más, el cual sentenciará de manera definitiva la eliminatoria, pues los estaría obligando a conseguir 5 anotaciones, lo que se antoja por de más complicado. Tienen la misión de ir al frente para anotar 3 y esperar a mantenerse con vida, si el panorama lo hace muy difícil para los locales, quien sin embargo tendrán que intentarlo y morirse en la cancha. Enfrente tendrán a un equipo lagunero, que buscará finiquitar la eliminatoria para la primera oportunidad, con el abultado marcador de su lado. Tendrán la posibilidad de manejar el juego y el ritmo del partido, eso sí, deben de ser muy inteligentes para no meterse en problemas. Pues como ya lo dijo Guillermo Almada tras el partido de ida, faltan 90 minutos por jugarse y no pueden darse el lujo de ceder espacios ni la posición al rival, lo que sería un error muy grave. En este panorama pareciera que Santos Laguna tiene un pie y medio en la final, sin embargo Puebla aún tiene la ilusión de despertar y brindar una remontada épica. El partido se estará jugando este domingo 23 de mayo de 2021 y se disputará en el estadio Cuauhtémoc. Este partido dará inicio a las 19 en punto horas, donde ver en vivo podrá seguir este partido a través de la señal de TV Azteca, mientras que marca claro tendrán su minuto a minuto y toda la cobertura. ¡Suscríbete al canal!